Llamado tradicionalmente cuna de la nación, por haberse gestado ahí nuestro mestizaje, Tlaxcala cuenta con una de las extensiones territoriales más pequeñas de México. Sus 400 mil hectáreas fueron a 104 señoríos que hasta la fecha son orgullo de sus habitantes por tratarse de una de las pocas naciones no tributarias del imperio mexica. Sobre una orografía accidentada y rica en recursos, Tlaxcala se asienta sobre dos grandes llanuras que son Calpulalpan y Huamantla, sobre las que se desarrolla una actividad agrícola y ganadera intensa y de honda raíz. Como bien dice Tlaxcala, tiene una superficie de 400 mil hectáreas aproximadamente, de las cuales un 60% es cultivable. Estamos hablando de unas 240 mil hectáreas que tenemos que aprovecharlas para obtener de su tierra el beneficio que ella nos puede dar. De ese porcentaje tenemos programados para este año del 2013, en lo que es el cultivo del maíz, poder cultivar unas 120 mil hectáreas. De esas 120 mil hectáreas estamos hablando que son de temporal aproximadamente 100 mil hectáreas nada más y 20 mil que son de río. Tierra de gente noble por definición española, Tlaxcala también es lugar de pan de maíz por su toponimia indígena. Por sus calles de trazo peculiar se funde la arquitectura colonial con los vestigios de nuestros ancestros, al tiempo que se mezcla el rostro ajado de una nación acostumbrada a la intemperie con el rostro del conquistador. Hablar de la gente de Tlaxcala es estar hablando de lo que es la cuna de la nación, porque bien sabemos de verdad que los tlaxcaltecas y los mexicas desde tiempos ancestrales habían tenido una diferencia. Esa diferencia dio luego que con la avenida Hernán Cortés se juntaran y se diera esa mezcla. Pero en sí, el espíritu natural que tiene la gente de Tlaxcala es de ser una gente hospitalaria, es de ser una gente buena, es de ser una gente de trabajo, es una gente que mira los ojos, es una gente que pide lo que cree que tiene derecho. Con una agricultura mayormente estacional, es uno de los pocos estados que puede presumir la autosuficiencia como eje rector de su producción. Concentrada en granos como el maíz, la cebada y el trigo, sin embargo, la tradición y el oficio les ha impuesto el cultivo de hortalizas en gran escala, lo mismo que a nivel doméstico. Es curiosa la forma en que los tlaxcaltecas han desarrollado esta parte de sus cultivos, ya que es común hallar, aún en los principales centros poblados, pequeñas parcelas de traspatio donde se cosecha por igual el maíz de consumo familiar, el frijol, el jitomate y otros, en pequeños espacios donde se comparte el juego de los niños, la habitación, el pequeño corral y los tendidos de ropa. Podemos decir que aquí en Tlaxcala contamos con alrededor de 42 ganaderías de toros de vidrio. Entonces, ¿qué nos indica eso? Eso nos está indicando que Tlaxcala es la cuna del toro bravo de las ganaderías. Aquí la ganadería Piedras Negras, que data de 1880 y tantos, que inició con sus primeras vientos, y luego a principios de 1908-1909, que ya importó toros de España, fue donde inició la primera ganadería de toros bravos. Entonces, es una región meramente, ¿verdad?, que por sus características, pues ha mantenido ese signo mediático, ¿verdad?, o ese sello que le da al Estado de Tlaxcala. Pueblo de costumbre recia y de confronta, que halló en la más profunda tradición española mucho de aquello que refleja su propio ser. La fiesta brava es tan importante a Tlaxcala como su propia tradición ganadera, en la que se conjunta producción lechera de cárnicos y toros de lidia. La pesca en la región es limitada e incipiente por no contar con espejos de aguas significativos. No obstante, resalta la iniciativa de algunos emprendedores que, asesorados por especialistas, realizan un interesante cultivo de mojarra tilapia, una especie que, siendo originaria de tierras bajas y calurosas, ha logrado en menos de 10 años la adaptación necesaria para una reproducción de alcances comerciales. Es una especie que demanda diferentes condiciones y, de esta manera, a partir del 2004-2005, comenzamos a introducir la especie y comenzamos a proporcionarle las condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo. Al ser la especie eminentemente de un clima tropical, la altitud afecta y predomina los climas fríos en Tlaxcala. Con esta nave tipo invernadero le damos esa temperatura necesaria para su óptimo desarrollo, que oscila de los 25 a los 30 grados centígrados en el agua. Estas pequeñas naves invernadero, que no ocupan grandes dimensiones de espacio, pero sí nos producen por unidad de superficie el alimento y, además, la venta que realizan los productores de esta especie. Una bebida de características casi rituales. El pulque es tomado de una planta que representa una buena proporción del territorio cultivado. Aquí, la explotación de grandes extensiones concluyen instalaciones casi artesanales en las que se extrae no solo el aguamiel como materia prima del pulque, sino una serie de componentes que derivan en productos que van desde los destilados a la medicina alternativa. Vigilada permanentemente por la Malintzin, volcán que evoca mucho de lo que somos. Tlaxcala se levanta ante el resto del país como una entidad que guarda con celo su tradición y, en ella, a un pueblo orgulloso de su espíritu rural y de apego a la tierra. Tlaxcala, cuna de la nación. Alejandro Cortés, reportero. Gerardo Cruz y Víctor Oseguera en La Imagen, 360 Televisión. Tlaxcala. 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 T